Consiguió el ascenso en una final ya casi definida. Esa es una chance clarita que tuvo el Deportivo Arbénico y que no pudo conseguir. Nunca había jugado la primera B Nacional, sí, por supuesto, cuando antes se jugaba la B, el Porvenir estuvo mucho tiempo allí. Este es el cabezazo de Valentini para colocar a los 43 del primer tiempo el 1 a 0, en realidad el 5 a 0, porque hablamos del resultado global. Este partido de 180 minutos, si se quiere, recordemos que el Porvenir ganó el torneo Apertura, fue campeón de ese torneo. Después Arbenio fue el campeón del clausura, donde el Porvenir estuvo muy cerca. Allí cambió de camiseta para la segunda parte con la roja, salió el Porbe. Y el gol de Rubén Forestelo, el goleador del equipo de Herley, que hizo 14 conquistas a lo largo de toda la temporada, más que merecida la victoria y la clasificación como campeón. Fue el mejor a lo largo de toda la temporada, y por eso el Porbe es el primero que va a jugar, el primero que asciende de la B a la primera B Nacional. Así está el exárbitro Ricardo Calabria, que se da su primer gran gusto como entrenador. Más allá de haber conseguido el Campeonato Apertura, lo que buscaba era esto, el campeonato, el título y el ascenso, y seguramente Calabria.